¿Cómo? ¿Encuentro algo? Se dice que en su día este era un museo muy interesante. Aunque ahora no es más que un caserón en ruinas lleno de ratas y rumores. No mandarías a un lugar así ni a tu peor enemigo. Mentira. ¿Avierto? Vale, aquí está, la casa del juicio. Quizá este lugar no esté tan abandonado después de todo. Qué poco me gusta tener razón. Mierda. 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 ¿Se va a mover? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer con nada? ¿Qué está? ¿Cómo está el ruido de aquí? ¿Qué? ¿Cenizas? ¿A las cenizas? ¡Archito! ¡Archis! ¡Archis! ¡Uy! ¿Qué te hagan la cuba? ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué mierda? Así es. Creo que está completo. No lo juego. ¿Por qué? Ya se me están acabando la pista las cosas. No. ¿Qué problema? ¿Qué mierda pareció? ¿Qué mierda pareció? Oh, me asusté. Deja el wifi. Dando el espíritu de los muebles Me di la vuelta ya La vuelta gigantesca Ahí me di la vuelta A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por acá? 33, 33 ¿Qué mirad? Dios mío, ¿qué es todo esto? ¿Qué? Pintura fresca, es reciente La bruja que huyó del nido materno De madre bruja, aún por dar caza Conocerá hoy el descanso eterno Como lo harán todas las de su raza No, es sobre Joy Esto me recuerda al centro del campanero Debería inspeccionarlo ¿Qué está, güey? Salen pu... El demonio me obligó Alejar el estrode No se declara y no se entre Servicios de gobiernos Salidos fatales En ese momento Tres ¿Qué está, güey? Pasado de nacida Va para el anterior asesinato Objeto personal Huevo en brigio Víctima Víctima De los métodos De opción Mañana tercera víctima Orcada La incenteada De los resintos Ensinatos Conocerá muy pasado De sal En miércoles 5 En el 40 Concha, tu mueres Espera, espera Bueno Vale Crímenes similares Varios asesinos A lo largo de los años ¿Se trata de imitadores? ¿Una conspiración? ¿Qué más has escondido En esta casa, cabrón? ¿Qué ha sido eso? Las vibraciones Que percibo en esta casa No son normales Sucede lo mismo Que en el museo Los actos de violencia Del pasado Son más poderosos Que los más recientes Se lo diré Al agente Baxter Esta información Podría ser vital Se mató su bola Corre, mierda Motilado para traer Ah ¡No! Tengo que ver esta Me romponcando Esas mierda Vamos a seguir buscando a vida en si hay que dejar la historia de nuevo voy a descubrir la historia de nuevo voy a descubrir la historia de la loca no, todavía no hay todavía no calmación, calmación pájaro no hay nada no hay niña no hay niña tampoco hay nada voy a cerrar voy a cerrar todo entonces pero no hay que se hago de ronando pero bueno, me tinca que algo con este culiao como la doble personalidad si, se mató el mismo si, si siete mas donde mierda voy a encontrar siete esas wea no hay niña no hay niña que hay algo hay algo pelear con ronando que buena usted es no que buena en vada que buena en vada Son cuatro, no me quedan, no me quedan cuatro Derecho se culiao Le va a caer encima por el culiao No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si siempre mata de formas distintas, no lo entiendo. Ya, no, 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 no. Estabas en el museo ¿Sabes dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi, sí La dejé en un piso franco A las afueras de la ciudad Madre mía, está viva Creí que ella también habría muerto Joy se pondrá muy contenta Al final No se quedará sola ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí, a todas horas La buscamos durante días, pero era peligroso Me suplicó que encontrara a Joy Pero todavía no he dado con ella No te lo vas a creer Joy me ha ayudado esta noche ¿Quién iba a decir que un poli como tú iba a necesitar ayuda? Ah, claro Porque tú has llegado hasta aquí solito Vale, ve junto a Cassandra Asegúrate de que se encuentre salvo Y llévala a la comisaría ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar el sótano rápido Y trazaré un plan Espero Tum, 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 tum Tengo que salir aquí Tengo que salir aquí Tengo que salir aquí Vale, salir Placa eso de no colon Mira, porque ¿Qué pasó acá? ¿Qué demonios ha pasado aquí? Floráis justicia Mas conocéis la culpa Y no podéis negar que merecéis castigo Que mierda Una cárcel dentro de otra cárcel Tocas un Telo Ahora falta un cuadro La única donde la encuentras a hueá Y la única adentro La cabrachica Representabais a la justicia ¿Es esto justo? Hemos apagado Quiero 5 y 7 Vemos, vemos, vemos ¿Qué buena falta acá? ¿Qué otra buena falta? El mal no descansa ¿Y ahí? ¿Qué hago? A ver qué le toca ¿Un grillete? Sí Cadena Veamos, vemos ¿Qué ocurrió aquí abajo? Hombre de ley Imploráis justicia Más conocéis la culpa Y no podéis negar que merecéis castigo Creí que representabais a la justicia ¿Es esto justo? Aquí no hay cabida para caprichos homicidas No sois más Que una pagana perversa Hoy se hará justicia para las familias De las almas inocentes Que condenasteis a morir Acusadas en falso de brujería ¿Acusadas en falso? ¿Y los disparates que dibujáis? Mi marca os quemará la piel Como un pierro candente Aunque me lleve toda la eternidad No descansaré hasta que las campanas doblen Por todas las brujas de Salem Espera El tipo que me mató es Adigail Ella es el campanero ¿Cómo es posible? He de salir y averiguar Cómo puedo localizarla Qué mierda Va a estar lleno de morio esta hueá Concha de morio Central Ha fichado Estaba trasladando una sospechosa A la comisaría Y no contesta a la radio Tampoco responde al teléfono No No ha fichado Ninguna Se ve Te he llevado a Joey Cabrón ¿Ves la piedra? ¿Ves la piedra? ¿Ves que yo y el tipo de iglesia? Una orca Una orca Ah, entonces yo no sé ¿A lático? No Ya veo Milán del instrumento se refería a su muerte ¿Dónde murió? La orca del museo Aguanta Vamos para allá ¡Duelvo! ¿ Auror la? komté a la calle Había guadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadug киложеiden otro lado ya, me ha pasado que en Valiant Heart han salido canciones X de que era super clásica y el video lo puedo subir pero sin... me sale el aviso obviamente de que ya hay... la canción pertenece a otra persona y... trae varios problemas esa wey en verdad, penca la wey igual porque en verdad si voy a jugar a un juego que tiene una canción conocida va a traer problemas si o si y ahí hay un problema bastante grande igual y... 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 Ahora no. No hay que recorrer por el borracho. Eras tú. No quería que descubieras la verdad. ¡Ranan, haz algo! ¡Aguanta! Voy para allá. Pelea final. ¡Rito poderoso, weón! ¡Grítale, grítale, grítale! Bien. Se acabó, Abigail. ¡Qué mierda, qué mierda! ¡Qué mierda, qué mierda! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Ahí salió, tenía que acercarme nomás Ya, se le murió Acercarme, y la X Bueno, como quinta vez que muere Ya, a ver Aquí está, sale culiado Siempre se ha culiado, un 7, un 6, un 5 Listo, ahí está Ha llegado la hora, chico culiado No, flagelo de Salem, habréis de pagar por vuestros pecados No puede estar pasando ¿Quieres usar los recuerdos en mi contra? También sé jugar a eso Conozco la verdad sobre tu muerte Pero aún no sé nada sobre la mía ¿Has usado a Rex para matarme? Rex será alguien muy influyente Alguien muy respetado El agente de la policía a quien todos temen Por supuesto que lo uso ¿Cómo puede haber sido él? El asesino de Rose tenía ojos azules y Rex no No usé a la misma persona para todos los asesinatos Baxter ¿Por qué mataste a Baxter? Al final siempre mato a todos mis peones ¿Me tiene el ojo? ¿Puedo entrar sin ojo? No estaba cerca de descubrirla en aquel apartamento No era una de tus marionetas ¿Por qué tuve que morir? No No puede ser No No No, yo jamás Como pude Sabía que te faltaba metido también Tú me obligaste Mátalo 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 Me cagó Me cagó Si salvo Tú te vienes conmigo No ¡No! ¡Me cagó! ¡No! 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 Por eso me creía que había sido él Si era lo que le tuvo miedo Si era lo que se acordó Acabo de perder las piernas Acabo de perder las piernas Es obvio Y a veces no Con suerte Escondemos nuestro lado oscuro Ante la ley Rex es un asesino Pero la ley no puede verlo todo No como Joy Y ella nunca lo acusaría Incluso podría ayudarlo a cubrir sus huellas Desde luego Yo a su edad no era tan buena persona La chica merece ser perdonada Se lo ha ganado Cometer un puñado de velitos menores por buscar a su madre Hasta los polis más duros harían la vista gorda ¿Mamá? El campanero no ha vuelto a matar desde el fin de Abigail El caso no está cerrado oficialmente Pero el tiempo lo cura todo Con suerte Salen seguirá adelante y hallará la paz Las deudas mueren contigo Solía decir mi padre Y siempre lo creí Pero lo cierto es Que la vida no termina hasta que admites lo que has hecho Enmienda tus errores Y paga tus deudas Solo así Pasarás página Mierda Ronan ¿Qué es que se va a morir? ¿Terminó? ¡Oh! Muchas gracias por decirme en Murder Soul Suspect No lo he terminado por fin Voy a hacer los capítulos bien largos Así que para que no dure tantas partes Estaba muy bueno la cago Llegó al punto de llegar y dejarme pegado Por la historia en verdad Porque la jugabilidad es súper simple En verdad esa cuestión de buscar pista es súper simple Pero la historia llega a ser buena Te llega a enganchar Muchas gracias por seguirme en este juego Muchas gracias por todo Espero que compartan el video Que sigan subiendo O sea que sigan subiendo Que sigan compartiendo Compartan con su amigo para suscribirse Pongan me gusta Comenten Muchas gracias por verme Nos estaremos viendo luego Y aquí me despido Hasta la próxima Que sigan subiendo